¡Hola mis gatitos y mis gatitas! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a mostrar a mi pichuquina. Cómo la he enseñado a traerme cositas y cómo jugamos ella y yo. Espero que os guste mucho el vídeo. Está un poquito acojonada porque el cámara le da miedo, ¿verdad? Te da miedo el cámara, que no te hace nada. No le hace nada el cámara. Son unos cobardes. Han salido a pucho. Son unos cobarditos. Mira, acojonadita. Bueno chicos, vamos a ir al vídeo y espero que os guste mucho. Nena, di adiós. ¡Adiós! ¡Que nos vamos al vídeo! ¡Loca! ¡Es mi loca pichuqui! ¡Pichuquita! ¡Chup! 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 Y esa chaqueta, ¿eh? Que está ella todo contenta. ¿Quién te ha regalado esa chaquetita para que no pase frío? Mira. ¡Qué tía más contenta! ¡Pichuca! Traerme el tabaquito, hazme. ¡Pichuca! ¡Tráerme el tabaquito! ¡Pichuca! ¡Pichuca! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Mío! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Mío! ¡Ay! ¿Qué te va a dar con el móvil, tontí? ¡Qué tontí! ¿Qué quiere? ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Más por una vez! ¡Más por una vez! ¡Más por una vez! ¡Aí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Están aquí? ¡Más por una vez! Eh, a mi niña. ¿Dónde vas a pasear con el tapón? ¿Qué está paseando el tapón? Míralo. Paseándolo está. ¿Dónde vas con el tapón? La pichuca está loca perdida. ¡Pichuca! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Eh, eh, eh! ¡Relaja! ¡Ay! ¡Ahí viene, ahí viene! 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 ¡Ay! ¡No te dejaré fumar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete a los canales de YouTube y a las redes sociales para no perderte nada! ¡Y dale like! ¡Ja, ja, ja!